¿Qué es la inversión de Saravena? ¿Qué es la inversión de Saravena? ¿Qué es la inversión de Saravena? Pero yo hoy sí quiero decirles que el municipio de Saravena carece de inversión para escenarios deportivos. Pero lo digo de buena manera. Es envidia de la buena ver una villa olímpica tan hermosa como está en el municipio de Tame y que anhelamos también que se replique en el municipio de Saravena. Tuve la oportunidad de presidir el Instituto del Deporte en el año 2021, donde logramos con cariño invertir en el municipio de Tame cerca de 3 mil millones de pesos, junto con todos los diputados y con la venia del gobernador de turno. Por supuesto, veo la oportunidad para el municipio de Saravena con un recurso que aspiro y espero sea superior a este monto de 780 millones de pesos para poder brindar escenarios deportivos para poder brindar escenarios deportivos de competitividad en todos los municipios del Departamento de Arauca. Por supuesto, el municipio de Saravena, el municipio de Rondón, también merecen estas inversiones. Es por eso que respaldamos, por supuesto, esta decisión del gobierno departamental en poder construirle un escenario deportivo al municipio de Saravena. Pero también desde ya, mis queridos diputados Tameños, ofrezco el apoyo para que sigamos trabajando articulados para que ese parque en el municipio de Tame sea financiado. Escucharemos las respuestas, por supuesto, del gobierno departamental, que es ellos quienes deben dar la respuesta del por qué fue contracreditado jurídicamente, pero también estaremos fortaleciendo cada una de esas iniciativas, porque también obtuvimos votos en el municipio de Tame, así como sucesivamente pasó con ustedes, mis queridos tres diputados.